Mediante la realización de encuentros, Comunidad Administración Municipal, la Oficina de la Gestora Social, Alcaldía de San Gil, ha proyectado la celebración del mes del niño, el próximo abril. De acuerdo a directrices del Gobierno Nacional, vamos a realizar cuatro encuentros rurales cada sábado del mes de abril. Vamos a focalizar en ciertas veredas y que converjan las veredas más cercanas. Se van a hacer actividades lúdicas, el juego, que también participe la familia, que sean juegos, recuperar nuevamente los juegos que se hacían hace unos años, el juego de la tángara, el juego del trompo, juegos ya no, míralo tanto por el lado de los juegos electrónicos, que ya hoy día los niños están, es con el iPad, con los celulares, sino que se rescate como ese valor de los juegos que jugábamos en la época de nosotros, los juegos ya de la calle, los juegos del trompo, el yorbis, bueno, ese tipo de actividades. Además dijo que se estimulará la llamada cosecha en los niños, e indicó el número de actividades que se preparan, tanto en lo urbano como en lo rural. Vamos a hacer lo que es CosiChef, para que los niños rurales CosiChef se van a manejar en el campo. Ellos realizan también cierto tipo de alimentos, que sepa cómo se realizan las pizzetas, los muffins, en compañía de sus padres. Y en el municipio de San Gil se va a hacer un encuentro, que es la celebración ya un solo día, en lo rural son cuatro y en el municipio es uno, y la fecha todavía no la tenemos programada en el municipio. Ahí se va a hacer un circuito, en el cual se va a hacer en el parque principal, y se va a manejar el tema también de actividades lúdicas y de aprendizaje. Se va a manejar lo del niño alcalde, que conozcan cómo es la parte de la democracia, qué hace un secretario de despacho, qué es lo que elabora o cómo trabaja el alcalde, que conozca para qué sirve cada secretaría. La gestora social del municipio espera que la comunidad de los dos sectores, urbano y rural, presten la mayor colaboración y participación de los eventos que se proyectan para celebrar durante el mes del niño, el mes de abril.